Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. En este video quiero mostrarte cómo puedes desvincular tu dispositivo Android de tu cuenta de Google. Para hacer esto es muy sencillo, simplemente voy a dirigirme hasta mi navegador y aquí en la barra de direcciones escribiré My Account. Una vez aquí me dirijo a Google Account y aquí ingresaré mi cuenta. Una vez ingresado a mi cuenta, aquí en esta barra de búsqueda escribiré dispositivos. Selecciono dispositivos y como pueden apreciar, aquí se encuentran todos mis dispositivos a los cuales le he agregado mi cuenta de Google. Pero ahora para desvincular es bastante sencillo. Por ejemplo, yo en mi caso acabo de vender mi Redmi Note 9 así que ya no quiero que mi cuenta esté vinculada a este dispositivo y nada más para desvincularlo. Aquí pueden ubicar todos sus dispositivos. Como por ejemplo, yo cuento con un dispositivo Linux, un Redmi Note 10. En fin, aquí pueden ver todos los dispositivos en los cuales he ingresado mi cuenta de Google. Y aquí encuentro el Redmi Note 9 que quiero desvincular. Nada más hago clic aquí en los tres puntitos y luego en salir. Me indica, ¿quieres salir de la cuenta en Redmi Note 9? Con este proceso ya no podrás acceder a tu cuenta de Google desde el dispositivo. Nota, es posible que también se quite el acceso desde otro dispositivo. Haré clic en salir. Listo. Aceptar. Y listo, ya mi dispositivo, este Redmi Note 9, ya no estará vinculado a mi cuenta. Y de esa forma puedes desvincular cuanto dispositivo quieras. Los demás sí yo los cuento en mi poder, así que aún no los desvinculo. Pero has visto que es bastante sencillo, bastante fácil. Bueno amigos, espero que les haya servido este muy breve video. Espero que les haya gustado. Y de ser así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse y dejar aquí abajo su comentario. De mi parte, esto ha sido todo. Me despido y nos vemos hasta el próximo video. Buena suerte, cuídate mucho, bye.